hola amigos hoy quería hablarles de los mosasaurios ellos junto con los plesiosaurios e ictiosaurios son también reptiles marinos pero este grupo en particular pertenece a los lepidosaurios que hoy en día forman lagartos y serpientes este grupo se registra desde hace 90 millones de años y se extinguen hace unos 65 millones de años junto con el resto de los grandes reptiles marinos solamente pudieron sobrevivir a la extinción en masa las tortugas marinas que se reproducen poniendo los huevos en la arena de las playas también los cocodrilos que ponen huevos en tierra lograron sobrevivir este podría ser un indicador de por qué lograron superar la barrera al final del cretácico aunque también nos podemos plantear por qué no sobrevivieron tantos dinosaurios que también desobaban de esa forma en los mosasaurios la principal fuente de propulsión era la cola mientras que los plesiosaurios eran las patas para nadar movían la cola oscilando la a los lados en el plano vertical las aletas funcionaban sólo como estabilizadores en una forma similar a los ictiosaurios el esqueleto de los mosasaurios comprendía un centenar de vértebras bien articuladas lo que les permitía mover todo el cuerpo de un modo similar a las anguilas para algunos investigadores formas basales de los mosasaurios conocidos como egialosaurios habrían dado origen a las serpientes el cráneo de los mosasaurios es alto pero angosto en la parte superior está el hocico por el cual respiraba en la superficie los ojos estaban ubicados en lo alto pero mirando a los costados lo que indica que nadaban muy activamente se piensa que preferían las aguas de mar costeras donde abundaba el alimento pero también podrían hacer largas excursiones en mar abierto es posible que fueran los mayores depredadores de aguas costeras y mares epicontinentales tal vez internaran en estas aguas para capturar preciosaurios jóvenes que estrenaban sus aletas o pequeños dinosaurios que se acercaban al borde del agua son encontrados con frecuencia en los sedimentos que depositó el mar de caguas que inundó el norte de la patagonia a finales del cretácico superior en algunos lugares del mundo como francia y hungría se han encontrado evidencias de mosasaurios que vivían en aguas dulces es posible que muchos de los mosasaurios encontrados en la patagonia sean en realidad formas de aguas dulces o como muchos alobres que ingresaban en aguas bajas persiguiendo presas pequeñas mientras que la línea de dientes llegaba muy atrás en la boca la mandíbula se abría descomunalmente permitiéndole tragar presas enteras además la mandíbula se podía mover con una bisagra vertical y lateralmente todo indica que tenían una alimentación carnívora y que las presas no eran masticadas sin embargo algunas especies de mosasaurios muestran dientes capaces de moler las conchillas de los moluscos como almejas la reproducción era seguramente viví para como la del resto de los reptiles marinos también se cree que pasaban toda la vida en el agua y que no llegaban a tierra firme la extinción les llegó junto a la de muchos otros reptiles hace 65 millones de años los mosasaurios eran grandes depredadores por lo que probablemente comían cualquier cosa que capturaran esto incluía peces tiburones aves marinas u otros mosasaurios de esta forma se podrían comparar con las orcas modernas no obstante según una investigación algunas especies de mosasaurios se alimentaban de mariscos igual que las nutrias modernas además los paleontólogos han conservado fósiles de mosasaurios con el contenido del estómago intacto descubriendo especímenes con grandes espinas de pescado en su interior probablemente los mosasaurios comenzaron a nadar en el agua como las serpientes o las anguilas sin embargo las colas evolucionaron con el tiempo llegando a ser similares a las de un tiburón para impulsarse en el agua también es posible que pudieran avanzar rápidamente empleando sus extremidades anteriores que tenían forma de paleta para controlar la velocidad y atrapar a sus presas en los últimos años se han descubierto varios mosasaurios muy interesantes por ejemplo este que encontró un equipo de investigadores de la universidad de cincinnati que vivió hace 80 millones de años los científicos lo nombraron ectenosaurus habitaba el oeste del mar interior en lo que ahora es el oeste de kansas los mosasaurios del oeste de kansas han sido bien estudiados este factor crea una gran probabilidad al intentar encontrar algo nuevo los mosasaurios de este género ectenosaurus son muy inusuales por los pocos especímenes que se han encontrado en comparación con otros mosasaurios habría medido más de 5 metros de largo y habitaba un cuerpo poco profundo de agua marina que dividía el continente de américa del norte en dos masas terrestres distintas según los expertos esta antigua criatura se parecía mucho a un falso gavial un sauropsido cocodriliano de color verde con manchas negras de unos 4 metros de largo que viven los ríos de malasia e indonesia occidental los mosasaurios habitaron los océanos de todo el mundo en la época del t-rex este especímen formaba parte del grupo de aquellos que eran los principales depredadores del océano en aquel momento como curiosidad los primeros fósiles de mosasaurios se encontraron en los países bajos medio siglo antes de que se comenzara a emplear el término dinosaurio después de la guerra civil de eeuu cuando los principales paleontólogos del país marsh y coop comenzaron a estudiar la piedra caliza del cretácico conocida como kansas shalk es el momento en que kansas surge como un lugar mundialmente conocido por la investigación de mosasaurios antes de que un asteroide cambiara todos los ecosistemas de la tierra tal como habían estado funcionando hasta ese momento el océano atlántico en lo que actualmente es la costa de marruecos hervía de grandes depredadores y ahora se añadió uno más un impresionante ejemplar de más de 8 metros de largo es un mosasaurio que es más grande que cualquier tiburón o cocodrilo moderno fue bautizado como pluridens este mosasaurio recién descubierto podría haber tenido una estrategia de cacería que recuerda a las serpientes marinas modernas pero a una escala completamente diferente si tenemos en cuenta su dimensión estos lagartos marinos evolucionaron y se diversificaron durante el cretácico superior su diversidad alcanza un punto máximo entre 72 y 66 millones de años atrás si bien la mayoría de sus parientes eran pequeños de solamente unos poquitos metros de largo la nueva especie de marruecos era de unos 8 metros de largo tenía mandíbulas largas y delgadas con muchos dientes pequeños en forma de gancho para agarrar presas pequeñas como peces y calamares en relación a otras especies de mosasaurios esta tenía los ojos más pequeños lo que sugiere que contaba con una visión bastante mala normalmente cuando los animales tienen ojos pequeños es porque dependen más de otros sentidos cazaba en aguas poco profundas donde era fácil ver su hocico estaba cubierto de pequeñas aberturas para los nervios que probablemente funcionaban de manera similar a los de las serpientes marinas que los usan para detectar cambios en la presión del agua lo que indica la presencia de posibles presas si no estaba usando los ojos entonces es muy probable que estuviera usando la lengua para cazar como una serpiente muchas serpientes y lagartos acuáticos mueven sus lenguas bifurcadas bajo el agua utilizando señales químicas para rastrear a sus presas aunque los paleontólogos no encontraron un fósil completo de esta especie el tamaño de los cráneos sugiere que los que encontraron estaban entre 6 metros y el más grande unos 10 metros de largo esta es la especie de mosasaurio número 13 encontrada en marruecos incluidas otras dos especies de pluridens no todas habrían vivido simultáneamente pero sigue siendo un número considerable sobre todo teniendo en cuenta que los mismos mares también tenían plesiosaurios grandes tiburones y cocodrilos sin duda era una región de asombrosa diversidad de grandes depredadores la diversidad de estos fósiles es increíble lejos de disminuir los mosasaurios parecen estar alcanzando su punto máximo justo antes de extinguirse bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los mosasaurios si les gustó los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo